Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Bennion Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard H. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si alguien se opone, puede indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los doce apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. El élder Claudio R. M. Costa ha sido relevado como miembro de la presidencia del quórum de los setenta. Los que puedan unirse a nosotros en un voto de agradecimiento, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos al élder Todd R. Collister como miembro de la presidencia de los setenta. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay. Se propone que relevemos a los élderes Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt y Cecil O. Samuelson como miembros del primer quórum de los setenta y se les designe como autoridades generales eméritas. También se propone que relevemos a los élderes Wong Young-Ko, Lowell M. Snow y Paul K. Cybrowski como miembros del segundo quórum de los setenta. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Los élderes Ralph W. Hardy, hijo, John M. Huntsman, padre, Alexander N. Mansos y J. Willard Marriott, hijo, han sido relevados como setentas de área. Se propone que les sea dado un voto de agradecimiento por su distinguido servicio. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, a los setentas de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, manifiestenlo. Si alguien se opone, lo puede manifestar. Presidente Monson, hasta donde he podido observar, el voto en el centro de conferencias ha sido unánime. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe, su devoción y sus oraciones. Ahora escucharemos del Hélder Bednar. Gracias. 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 Gracias.